Amigos de Lautaro Edición y Chilecrónicas.cl, estamos en una nueva edición de Conversando Cultura, esta vez con los autores del libro de Celia Leighton, Caminos de Millacuyen. Ellos son tres académicos de la Universidad Católica de Temuco. Les voy a pedir a ellos que se presenten. Estamos aquí con Lorena Villegas, Renzo Bacaro y Alec Mellado, que son los autores. Y me gustaría que Lorena tira comienzos contándonos algo sobre su trayectoria en estas actividades, que es un poco diferente a lo que realizan ustedes, porque ustedes son de arte. Si bien es cierto, el arte engloba muchos detalles de la cultura, de la educación, de la formación de los artistas. Es raro que gente de arte escriba libros como ustedes, que han estado sacando ya varias ediciones de cosas muy interesantes de pintores que han pasado por la Araucanía, y en este caso de una mujer, una pintora chilena que de Santiago vino a enquistarse en la Araucanía y nos dejó este tremendo legado del que ustedes nos van a conversar. Buenos días, don Héctor. Mi nombre es Lorena Villegas, soy académica de la Universidad Católica de Temuco, estudié igual en la Universidad Católica de Temuco, pero no es tan raro como parece, porque dentro de las funciones que nosotros debemos tener o cumplir, es hacer investigación. Y hemos tratado de tener un foco en rescatar el patrimonio regional. Entonces, claro, hemos hecho otros trabajos y otros libros que también han estado centrados en otras figuras que son más conocidas a nivel nacional, pero esta vez quisimos trabajar con la figura de Celia Leighton porque, como bien usted decía, hay un tremendo legado que ella deja, no solo en el ámbito artístico como personal, sino que también en gestión y en investigación, porque ella generó publicaciones y además creó la Academia de Bellas Artes en Temuco. Claro, efectivamente. Bueno, tú eres victoriense, ¿no es cierto? Quisiera que nos contaras algo de eso, tu educación en Victoria, por ejemplo. Sí, yo nací en Victoria, me eduqué en primera instancia en la Escuela E209, después en el Colegio Santa Cruz de Victoria y después de eso entré a la Universidad a estudiar Artes. Muy bien. Vamos a darle el paso entonces a nuestro amigo Renzo Acaro para que nos diga algo al respecto de su trayectoria profesional. Muy buenos días, don Héctor. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Para nosotros es muy importante poder difundir nuestro trabajo. Bueno, yo soy académico del Departamento de Arte. Actualmente estoy a cargo de la dirección del Departamento y también de la Galería de Arte. Yo soy originalmente santiaguino, sin embargo me vine a vivir a Temuco en el año 92, donde entré a estudiar arte acá. Y desde ese momento hasta el día de hoy, digamos, me siento de esta zona, ¿no? Me siento parte de este territorio y mi compromiso es tratar de aportar lo más posible para el desarrollo del arte y la cultura aquí. Siento que esa es mi misión y mi función. Sí, la Araucanía tiene mucho trabajo por hacer en la búsqueda de la cultura, del patrimonio, especialmente. Conversábamos estos días con otras personas qué es lo que distingue a las ciudades y ahí hay que entrar a mirar el patrimonio de cada ciudad y a veces no están tan lejanos los entes patrimoniales como en este caso que es un patrimonio que estuvo vivo ahí y que hoy es parte de la memoria y que han dejado mucho por la tradición, por los pueblos ancestrales, qué sé yo, por los mismos enclaves nuestros que estamos representados en toda la región. Yo mismo soy hijo de aquí de la Araucanía, entonces eso a mí me lleva a cultivar con mayor aprecio esto del patrimonio. Entonces dejamos ahora... Le quería comentar respecto de ese comentario que usted hace sobre lo extraño que puede ser para alguien de arte estar en estas cosas, tal como le comentaba a Lorena, y es muy interesante esa pregunta que usted hace, porque Lorena le comentaba que en realidad son varias las funciones que se cumplen hoy día en la academia, sobre todo en la academia de arte, son distintas funciones. Una que es como la más clásica puede ser es el tema de la creación artística, pero también está, claro, pero también está, como decía Lorena, la investigación. Nosotros estamos, de alguna manera, mandatados por la institución para poder cumplir con ese compromiso de generar un aporte, un conocimiento a la región. Y nuestro compromiso ahí va por la línea del rescate patrimonial. Eso nosotros lo tenemos declarado y tenemos que hacerlo. Es parte de nuestras funciones. Y la otra, fíjese, es la gestión cultural. Esa también es otra actividad que nosotros desarrollamos. ¿Y por qué se lo comento? Porque Celia Leighton, su carrera, cumple como todas estas funciones, de alguna manera. Ella es como la precursora en estos múltiples caminos que hay que ir abriendo para desarrollar el arte y la cultura en la región. Eso le quería comentar. Claro, bueno, eso es el arte, como dicen ustedes, engloba a todo en realidad. No olvidemos, por ejemplo, en lo pequeño que Angolda anualmente premios de arte. Y en arte engloba a historia, engloba, qué sé yo, deporte, engloba a todas las personas que se distinguen en alguna de sus áreas específicas, les tienen un premio. Entonces, con el arte se simboliza todo. El arte es lo que es el universo, digamos, de toda la gestión cultural y espiritual y qué sé yo, de todo el universo prácticamente. Bueno, gracias. Don Alex Mellado, ¿qué nos puede decir al respecto? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder discutir y compartir este trabajo. Sergio Leighton Vidal, Caminos de Miguel Guillén, que ha sido alrededor de dos o tres años de trabajo ligado, digamos, a este tema que se menciona ahora de partida, que tiene que ver con la investigación. Bueno, desde mi punto de vista, un poco alimentando esa idea, claro, yo trabajo desde el arte, y en el arte también nosotros defendemos la idea de que lo que nosotros hacemos en taller también es investigación. Muchas veces tiene como una cierta mirada más de la ciencia dura, ¿cierto?, con la investigación. Y nosotros trabajamos también desarrollando, ¿cierto?, hay una investigación de materiales y temáticas. Y en mi caso, mi trabajo desde el arte también lo ha sido así, es decir, yo no reconozco un borde entre creación e investigación. El trabajo que se desarrolla debe estar situado en una idea, debe estar situado en una temática, y por lo tanto esa idea y esa temática desde el arte nosotros también la debemos de dominar. Y que es a lo que también refiere Renzo, cuando nosotros nos adentramos en el mundo de Celia Leighton, poniéndonos en esa perspectiva, también reconocemos en ella ese ímpetu por la investigación. Es decir, ella, yo creo que, así, en términos como de porcentaje, ella, un 50% de investigación buscando materiales, entrevistándose, conversando con las personas, y luego de ello también otro 50% de trabajo de taller. Entonces, siento que, claro, que el tema de la investigación va ligado, y debe estar ligado siempre también al tema del arte, por este proceso, digamos, necesario de darle fundamento a la creación. Bueno, ustedes producen este libro que se llama Celia Leighton, como decía antes, y me gustaría que conversáramos un poquito entre todos. Lorena, no sé si podrías tú referirte a cómo se inicia la búsqueda de este personaje, cómo ustedes pueden percatarse de que hay una pintora que ya en los años 60 está haciendo exposiciones en Santiago, qué sé yo, en los 70, ya está como finalizando una capa, y de que ustedes tienen que hacer una investigación bastante acuciosa, que, como dice Alex, dura alrededor de tres años para poder dar fin al proyecto. Incluso un poquito más, porque tres años a contar de que nos adjudicamos como los fondos para hacer la investigación, pero antes ya estábamos recopilando información, porque ya teníamos el interés desde antes. Bueno, nosotros, el primer acercamiento que tuvimos hacia la obra de Celia Leighton fue a través de una exposición que se hizo en conjunto con el Museo Regional de la Araucanía y la Universidad Católica. La Universidad Católica, donde Renzo es director de la galería, tiene una colección, una pinacoteca, entonces se hizo una exposición ahí donde se trabajó con ese patrimonio, más lo que tenía el Museo Regional, y ahí tienen alrededor de diez obras de Celia Leighton. Pero nosotros cuando recién comenzamos a trabajar con ella, y de hecho debemos haber estado trabajando más de dos años, sin siquiera conocerla, como físicamente tener una fotografía de ella ni nada, lo único que teníamos eran como las imágenes de sus obras y muy, muy, muy poca información. Y cuando presentamos esto al FONDAR, nos adjudicamos un FONDAR en la línea regional de patrimonio e investigación. Y ahí, bueno, cuando ya empezamos, nos contactamos también con, por un lado, con la familia, Leighton Campos, que está en Santiago, que ellos tienen parte de, como herederos de su patrimonio, y también con un coleccionista privado, don Raúl Ibáñez Salgado. Entonces, ellos también nos prestaron muchas de las obras para poder nosotros hacer análisis de esas obras. Pero también hicimos todo un trabajo de documentos, donde estuvimos trabajando en la hemeroteca de la biblioteca regional Galo Sepúlveda, donde revisamos alrededor de 3.800 diarios, por varios meses, con Renzo, con Alex, y con tres ex estudiantes que ya están egresados. Y aparte de eso, no sé, buscamos documentos que tenían que ver, por ejemplo, con la conformación de la ABAT, que es la Academia de Bellas Artes, los decretos de formación y otros elementos también que salieron publicados en revistas periódicas, como la revista Cimiente o la revista En Viaje, que publicaba Ferrocarriles de Chile en ese tiempo. Entonces, fue un largo proceso porque había muy poco, o lo que había estaba muy disperso. Entonces, nos costó mucho llegar a construir como esta historia en términos tanto de investigación como de imagen, porque la imagen, las obras de ella están dispersas en diversas colecciones. Están en la Universidad de Concepción hay una obra, en el Regimiento Tucapel de Temuco hay una obra, en la Biblioteca Galo Sepúlveda también hay una obra, está la que está en el Correo, en el Liceo, en el Liceo Gabriela Mistral hay varias, y las que tiene el coleccionista más las de su familia y el museo, pero cuesta, cuesta, es un largo proceso, y si no se le tiene como cariño a este trabajo, cuesta mucho trabajar, porque muchas veces uno tiene que dedicarle mucho tiempo personal a este trabajo también. Claro, bueno, la investigación es tediosa, requiere de mucho tiempo, como dices tú, y requiere de mucho interés por la investigación también, porque si no, no se llega a los resultados tan específicos como en este caso este hermoso libro que ustedes nos están presentando hoy día. Me gustaría que Renzo Acaro me dijera más o menos cuál fue su trabajo en el proceso de dar a luz este libro. ¿Nos está escuchando, director? Ahora sí, desde que iniciamos formalmente esta investigación, junto con mis dos colegas, en el tiempo nos fuimos repartiendo un poco las funciones, cada uno en el área donde se siente un poco más cómodo para trabajar. En términos colectivos, grupales, yo diría que gran parte del trabajo o gran parte del ejercicio que realizamos fue tratar de ir analizando, ir comentando, reflexionando en torno a lo que significa la obra de C. Leighton, observar su manera de pintar, sus técnicas, sus coloridos, su manera de componer, los aspectos técnicos, a ver qué es lo que ella a través de sus pinturas nos estaba diciendo. A diferencia de la investigación documental, de los registros documentales donde ahí nosotros vamos interpretando a partir de evidencias concretas. Son como esos dos caminos. Particularmente, lo que a mí me tocó fue tratar de establecer una especie de reconstrucción de la ciudad de Temuco en la época en que C. Leighton llegó acá. Y esa reconstrucción es a partir de la investigación que revisamos de algunos historiadores que se refieren al origen y desarrollo de la ciudad de Temuco. Como también, como decía Lorena, que fue quizás la parte más apasionante, don Héctor, que fue la revisión de los diarios, la revisión de los diarios de la época, donde uno va extrayendo fragmentos. Son como pedazos de fotografías que uno empieza a hilvanar o a armar como un rompecabezas para poder imaginar un Temuco en los años 30. Yo creo que eso fue lo que me tocó y para mí fue muy apasionante ese ejercicio de poder viajar en el tiempo. Sí, aquí en Temuco tenemos el privilegio de tener todavía los diarios en papel. Yo también hago investigación, mis libros son todos basados en investigación y mucha de la investigación está basada en los diarios. Yo mismo tengo acá una colección de, no una colección, pero diarios de las noticias entre los años 40 y 45 de Victoria, por ejemplo. Tengo diarios de la guerra del Pacífico, y todo eso me ayuda en esto del proceso de dar vida a mi página que es chilecronicas.cl y me imagino que ustedes lo que tuvieron que recorrer cuando me habla de miles de diarios, los días pegados ahí en la biblioteca que yo también los he estado ahí y he tenido ocasión de tanto yo como ver a otras personas que están buscando algún material y a veces uno no tiene idea de qué el otro está trabajando. Y haber dado con esta artista de la pintura que tiene un colorido, yo dentro de lo lego que soy en pintura, digamos, veo un colorido especial en ella que no veo, es como su sello de distinción, digamos. ¿Qué me puede decir sobre ese detalle? Bueno, el tema de la técnica o de la manera en cómo se le leito le enfrenta el trabajo en la pintura es algo muy particular porque ella tiene una formación académica en Santiago muy rigurosa, una formación académica que está inspirada en los valores europeos que era lo que oficialmente se validaba como arte desde el punto de vista nacional. ahí en Santiago en la Escuela de Bellas Artes ella obtiene las herramientas con las cuales ella después va a desarrollar un estilo pictórico sumamente particular donde ella siempre está muy abierta a conocer las tendencias vanguardistas del arte de su época pero al mismo tiempo ella está muy comprometida por tratar de sumergirse de manera lo más posible y genuina en la cosmovisión ancestral de Pueblo Mapuche con la cual ella se enfrenta casi de boca de jarro cuando realiza sus viajes al sur de Chile. Entonces es como un doble es un camino que tiene como un doble tránsito que repercute en su manera de ir desarrollando la pintura. Claro bueno ella en ese tiempo no estaba tan visualizada digamos la la cosmovisión Mapuche o estaba un poco encerrada en los libros de Tomás Guevara por ejemplo o de otros autores que escribieron alrededor de 1890 hacia adelante sobre la Araucanía entonces para ella que era como una extranjera acá en la Araucanía debe haber sido interesante haberse metido digamos a conocer cuál era la visión que ella podía rescatar de lo que estaba escrito en esos libros o lo que la misma gente le transmitía ahora es un caso especial por ejemplo la pintura he visto algunos de los óleos ese Mapuche que tuvo que posar ahí tal vez horas un día otras horas mañana los Mapuche en general no son muy abiertos los más de más edad digamos en sus en sus tradiciones a que los sean fotografiados al menos y en este caso posar ahí ha sido algo muy interesante haber habido una una unión digamos entre la la artista y el personaje que iba a ser el receptor digamos del fin del trabajo así es bueno quizás un aspecto que diferencia o que distingue mucho el trabajo de Sheila Leighton es que si bien en esa época el arte en general ya manifestaba una preocupación por tratar de representar los valores de los pueblos ancestrales del mundo o al menos de latinoamérica esta visión siempre era desde la vereda del frente era una visión desde el arte hacia el el pueblo ancestral con mucha distancia casi como una especie de 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 investigación casi científica podríamos decir con una distancia analítica digamos sin una conexión interna la diferencia es que Sheila Leighton ella realiza un ejercicio que es como inverso ella se hace un ejercicio de inmersión en la cultura mapuche ella entra y eso es lo que permite lo que usted dice este acceso a las personas para dejarse retratar a través de todo un trabajo de diálogo de justamente de tratar de ella hacerse parte de 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 esta de esta cultura ella pinta desde desde dentro de la cultura mapuche por eso quizás su obra no fue tan apreciada por los críticos de la época que estaban preocupados de otros valores estéticos por eso su trabajo no fue seguramente bien comprendido en su valor en su época porque estaba hablando desde lo mapuche claro pero por ejemplo de las publicaciones rescato lo que decía Lorena revista en viaje de ferrocarriles del estado esa era una revista cultural muy buena que tenía muchos escritores especialmente salía mucho ahí sobre el trabajo sobre la conquista para ellos era tener un personaje como Celia Layton al que le dedicaron varios varios artículos era parte de su propaganda de turismo es decir en Temuco hay un artista que pinta a los mapuche entonces eso le daba un poco de jerarquía y la revista se interesaba por los trabajos cuando estuvo en Santiago también hay un trabajo del Rucatelier y todas esas cosas entonces hay algo que le da un cierto apoyo a sus presentaciones y a todo lo que es la esencia del trabajo que lleva digamos a conocer un poco de la conmovisión mapuche por medio de la pintura que era algo que no se había dado hasta el momento por supuesto nosotros creemos igual ahí que las desigualdades sociales culturales y todo que se tienen que haber dado en los años 30 tienen que haber despertado en ella este interés porque ella relata en su libro Rupandungo no sé por la extrema pobreza en que vivía el pueblo mapuche en ese entonces entonces cuando ella se empieza a acercar a las comunidades genera una confianza y es esa confianza y es el interés como muy legítimo que tenía ella de retratar al pueblo mapuche la que permite que la gente de las comunidades le generen ese espacio entonces por eso que Renzo dice es como que pinta la cultura no como los viajeros que habían a principios del siglo XX o los antropólogos o todos los que vinieron los fotógrafos que vinieron a hacer registro a la araucanía que eran de cierta manera tenían esa mirada como de objeto de estudio ella lo ve de una manera distinta porque trata de alguna u otra manera de integrarse a la cultura mapuche y un hecho palpable de eso es que la hayan bautizado como millequillen como luna de oro Lonco de Karen entonces y también que hay una obra que se llama Pichichi que está en el Museo Regional de la Araucanía que es su hijada entonces esos son como de alguna manera esos símbolos que hacen visualizar de que ella fue de alguna u otra manera integrada en las comunidades en las cuales ella participaba claro Alex me gustaría que se integrara a la conversación quisiera preguntarte cuál fue tu participación en este trabajo sí está escuchando atentamente un poco los comentarios y uno va como reviviendo de alguna forma cuál fue el proceso que se vivió para poder llegar a este resultado y bueno por mi parte fue hace mucho tiempo atrás por el año 2007 o 2008 en las estanterías del Departamento de Arte me encontré con una investigación que tenía fotografías pegadas y habían fotografías de una exposición o de pinturas que estaban en el Museo Regional de la Araucanía y fui con ese con ese documento y me entrevisté con el director señor Chopano y claro no estaban esas pinturas en exhibición y recordemos que tiempo atrás hasta hace un tiempo atrás hasta antes de la remodelación del museo se exhibía habían salas de exposición de pintura en el segundo piso particularmente yo recuerdo por los años 95 96 y por lo tanto el museo también tenía en los años 80 esos salones como de exposición y seguramente ahí estuvieron expuestas esas pinturas que hace referencia Lorena que son parte del patrimonio del museo y que con la nueva digamos la modificación del museo la remodelación no considera y no va a considerar ya espacio para exhibición de esa colección por lo tanto esa colección permaneció guardada en bodega muy bien guardada en todo caso con largos años pero la sí y nosotros en la exposición que se hizo el año 2010 de la Pinacoteca logramos digamos instalar esa colección de pinturas del museo donde hay una amplia riqueza de artistas no solamente está Celia Leighton sino que también podemos encontrar y destaca Leonor Barnett que es otra artista mujer de su colección y artistas anónimos que nosotros vemos las pinturas y al parecer pertenecían digamos a las congregaciones jesuitas que practicaron tal vez por primera vez este tema de la pintura en la región la pintura al óleo me refiero y bueno ese encuentro yo creo que fue determinante porque de ahí en adelante se comenzó digamos a desarrollar este trabajo de manera yo diría que colectiva porque hay como una intuición con Celia Leighton como que la leemos como alguien importante pero no sabemos por qué el otro día en una entrevista hablábamos de este tema como de lo enigmático que es y lo desconocida que es Celia Leighton como tema digamos y por lo tanto desde esa perspectiva nosotros comenzamos a hacer este trabajo de información y en un primer momento solo contábamos con ese grupo de trabajos de pintura que estaban identificadas como parte de digamos eran de autor cierto en este caso Celia Leighton Vidal muchos de esos trabajos de la colección no tienen autor son anónimos y bueno con eso ya nosotros iniciamos digamos este trabajo que felizmente fue financiado por el Consejo de la Cultura y desde la perspectiva de la pintura yo diría que sí porque nosotros vamos como de alguna forma encontrándonos con este grupo de trabajo y luego también se van alimentando con otras colecciones que serían pinturas que están en la Pimacondeca de Concepción el Museo Histórico Gabriel González Vivela que también tiene pintura de Celia Leighton y la colección de Don Raúl Ibáñez que ha sido muy importante para este trabajo y junto con ello bueno seguramente hay mucho trabajo de ella que no está todavía por ahí guardado y no hemos logrado digamos llegar a él pero creo que este es un primer momento que nos permite hacer como una suerte de panorámica ¿cierto? real de lo que fue Celia Leighton y nos encontramos con estos tres digamos cuerpos del trabajo que nosotros desarrollamos el caso de Lorena ¿cierto? la dedicación hacia la parte geográfica ¿cierto? esos encuentros con la obra también Renzo lo que mencionaba el tema fundamentalmente del aporte digamos de la historia que está relatada en todo lo que nosotros hicimos buscando toda esta información que es inédita y por mi parte también la colaboración con la observación de la pintura fundamentalmente y bueno en ello nosotros hemos logrado identificar algunos como categorías principalmente yo diría el retrato como tema fundamental y como tema digamos de trabajo de Celia Leighton que era su misión cierta visión que tenía de la pintura que era lo que mencionaba Renzo como el sentido que le daba a su obra creo que ahí descansaba principalmente su idea y su trabajo luego también tenemos un grupo de trabajos que le hemos denominado ceremonias y ritos serían algunas como las que aparecen en este momento en la pantalla y que tiene que ver con trasladar el relato tanto la observación en directo de algunas ceremonias que ella fue invitada y en ese momento ya no podía estar pintando sino que de alguna forma memorizaba toda esa escena y después la trasladaba en su taller de las ceremonias que ella fue parte y trataba de recordar cada uno de los detalles la estrategia que nosotros identificamos que proviene también de lo que le enseñó Juan Francisco González que fue su maestro y que ella siempre lo cita en sus libros y los ritos también que están presentes en esos mismos escenarios y que por otra parte también todos esos relatos que son como de de visiones anteriores cierto ella también las trasladaba a la pintura y creo yo que eso también es interesante porque de alguna manera se va volviendo imagen lo que antes era palabra y tal vez por primera vez en la Araucanía ese ejercicio se realiza directamente desde el testimonio del otro o trasladarlo también en este caso en el enclave pintura otra categoría son los murales del cual yo creo que es como el puente principal hacia Celia Layton luego otra categoría interesante es la de los autorretratos donde identificamos dos maneras de enfrentarlo por un lado cierto el autorretrato que son como representaciones más oníricas respecto a su a su a su autoimagen y una de ellas es portada de nuestro libro que es nosotros le hemos puesto cierto como título milletillen con signo de interrogación porque en este trabajo tampoco a veces no tenemos digamos toda la información muchas veces uno busca información escrita de pronto con lápices que aparecen en el reverso de algunas pinturas al observar y al ya conocer el trabajo de Celia Layton nos damos cuenta que ella hace reiteradamente ese ejercicio de la representación de manera más bien en fantasía digamos y en este caso observamos esta suerte de astro cierto o tal vez un planeta o tal vez una luna y que tiene un cromatismo que nos hace sentir que hay un brillo en el dorado y que nace de esta ruca cierto y el fuego interior y es resguardado por estas dos figuras que parecieran ser que son regues que portan estos canelos flor de canelo por lo tanto esa suerte de épica que tiene romántica cierto que tiene esa pintura nos hace creer que es una proyección respecto a su nombre espiritual que sería Miguel Guillén y por otro lado un trabajo bien interesante también que es un autorretrato de Celia Layton directamente cierto donde podemos observar físicamente su rostro y además vestida con un atuendo mapuche y firmada además con su seudónimo o nombre espiritual Miguel Guillén que acompaña su nombre cierto Celia Layton Vida otra categoría sería estudios y copias al cual se hace referencia también respecto a sus inicios de cuando comenzó a trabajar en la pintura y que en la escuela de bellas artes sabemos cierto que se utilizaba esta metodología para poder aprender cierto la técnica de la pintura observando también a los grandes maestros en este caso Esteban Murillo cierto y el trabajo de la virgen con el niño que está todavía en el museo de bellas artes y que es una obra atribuida al maestro y una copia también de Alfredo Rawls y que está en el destacamento en el regimiento Tucapel y que es un trabajo bien interesante también el observar y comparar tanto el original como las copias es decir podemos ahí observar la destreza que tenía Celia Layton y también el agudo trabajo de color que ella manifiesta al poner cierto en evidencia y en contraste estas dos pinturas y también un trabajo bien interesante que es La cazadora de Rubens y que es un trabajo que fue guiado por el maestro Juan Francisco González creo que que tiene y está contada en el libro esa historia así que le dejamos a los auditores esa historia en el título para que lo puedan después leer con detalle y bueno como categoría final nosotros asignamos a los trabajos de acuarela que también encontramos y cartulinas de viaje que es un nombre que ella le da a esos trabajos y que lo podemos encontrar en su libro Rupa Dungu y es un trabajo de un ejercicio de observación de los lugares que ella visitó tanto en Chile como en el extranjero hay acuarelas muy bellas trabajadas por ejemplo en el norte de África que son muy interesantes y aparece también su relato en Rupa Dungu cuando ella estaba pintando esta acuarela y se le acercan unas mujeres para increparla y quitarla y romperle el dibujo porque eso estaba de alguna forma prohibido entonces ese es como en términos generales el trabajo que en mi caso me ha correspondido colaborar y que tiene que ver con esta observación de su trabajo de tinta bueno pero es un trabajo que hemos hecho como en conjunto porque también hay que agregar a esto que gran parte de este trabajo se hizo en modalidad en línea online y que también se le da también otro 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 factor que es como bien interesante porque nosotros nos reuníamos regularmente y bueno esto de la pandemia también nos permite o nos deja hacer todos esos desafíos de cómo seguimos adelante un proyecto que debe continuar y no podemos salir de nuestras casas entonces creo que la conversación fue fundamental la reunión fue fundamental como para poder llevar adelante este trabajo muy interesante lo que nos ha comentado Alex ¿Iba a decir algo Lorena? Ah sí que lo bueno que el trabajo de terreno ya lo habíamos hecho porque si no igual tuvimos que tener unas peripecias ahí para los registros fotográficos con el fotógrafo pero pero logramos sacar adelante en estos tiempos complejos igual como para ir cerrando un poco me gustaría conversar un poco sobre el el mural del correo que es lo más conocido por la gente para que más o menos sepan de qué se trata qué es lo que qué es lo que interpreta ese mural que tiene un muy bonito contenido después por el lugar en que está hecho no sé quién quién me puede contestar ahí si quieren yo lo que pasa es que el Ministerio de Obras Públicas visitó un concurso para este edificio que era como el edificio más moderno de la ciudad de Correos de Chile y lo que nosotros descubrimos con lo que aparecía en los diarios con la inauguración en el año 62 es que ella trabajó en secreto dentro del edificio del museo entonces cuando se inaugura el correo aparece esta sorpresa del mural porque y ella explicó que lo había hecho así porque si se hubiesen sabido que en ese edificio tan moderno estaban dibujados los mapuches no lo hubiesen permitido entonces finalmente se reveló como esta sorpresa y se llama esa obra El Chasqui porque habla del sistema de comunicación que tenían los mapuches en ese momento entonces fue bien interesante el descubrir eso porque una siendo mujer se viene a vivir sola al sur postula a estos recursos como estatales pero también ella se enfrentaba a todo este como rechazo también que había de plasmar en de cierta manera la cultura mapuche entonces ella fue muy estratégica con ese mural sobre todo claro lo que pasa es que ese mural representa un poco lo que era como dices tú la comunicación del pueblo mapuche lo que hoy llamamos el mensajero el huerquén extraña que le haya colocado el Chasqui porque el Chasqui era el peruano el Chasqui era un personaje que muy utilizado desde la sierra al mar y que hacía movimientos de como encomiendas podríamos decir hoy día y son personajes que todavía subsisten en el Perú en el Cusco se pueden ver algunos personajes todavía que son cargadores y visten al estilo de los Chasquis lo otro es que lo que muestra el cuadro es un pron y el pron es el cordel con nudos que acompañaba a la flecha cuando se corría la flecha para una citación especialmente a un movimiento de guerra algo entonces ellos mandaban la flecha ensangrentada y acompañaban el pron que iba con los nudos para que pudieran saber cuál iba a ser el día en que iba a ser la reunión y por eso es que ella seguramente eligió ese motivo como dices tú para colocarlo en el correo específicamente porque era un medio de comunicación ahora lo que me llama la atención si un poco es el vestuario que se ve utilizado por el Chasquis es posible que a primera vista digamos de alguien que no tiene idea de pintura o qué es lo que interpreta el mural podría decir que son egipcios no sabemos con exactitud si es que realmente lo que nosotros vemos ahora en el mural es lo que ella hizo porque lamentablemente como en el año 90 ese mural fue restaurado y no fue restaurado en las mejores condiciones al final fue repintado entonces no sabemos con certeza si lo que está debajo de eso si es que se puede primero si se puede recuperar pero lo que lo que está sobrepintado si realmente es igual al original que pasa el caso contrario del mural que está en el Liceo Gabriela Mistral el profesor Nekulman porque como Alex conoce muy bien la técnica del fresco que aplicó en ambos murales Celia Leiton pero como el cemento se calcifica empieza a expulsar un poco los pigmentos que están en la superficie pero ahí el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de unos fondos internos lograron hacer una restauración pero la hicieron muy bien hecha con todos los requerimientos que se tienen que tener para esa restauración entonces ahí se hizo un súper buen trabajo de conservación de ese mural pero desconocemos con certeza si en los que están en el mural es exactamente lo que Celia Leiton pintó Renzo al respecto yo creo que es una muy buena pregunta una muy buena interrogante respecto de aquello porque cuando vemos el trabajo la pintura de Caballete de Celia Leiton cuando se representa personajes del pueblo mapuche vemos que ella es muy descriptiva es muy analítica respecto de la manera en cómo se usan los atuendos propios de la cultura mapuche ella es muy precisa en todos esos detalles es muy descriptiva me refiero a la pintura de Caballete sin embargo cuando ella enfrenta el mural es ella tenemos la impresión de que ella se inspira más en valores estéticos latinoamericanos vinculados a esta tendencia que atraviesa toda Latinoamérica que es el indigenismo vemos que ella se inspira mucho y observa mucho el trabajo de los muralistas mexicanos entonces creemos que la manera en cómo ella enfrenta el trabajo mural es más abierto es más interpretativo es más inclusivo y tiene mucho sentido con lo que usted plantea respecto de ese aparente desajuste con el término chasqui que se refiere como entonces tenemos la impresión de que la inspiración muralística de Celia Layton es mucho más indigenista latinoamericana que su pintura de caballete que es mucho más específica mucho más situada en el territorio del Walmapu pareciera que ella se inspira más en el sentido universal un poco del indigenismo que se propone desde el muralismo mexicano puede que tenga que ver con eso en el diario austral del 7 de enero de 1962 que fue posterior digamos días después a la inauguración de este edificio aparece la nota que tiene como título concepción del correo indígena en el segundo mural de Celia Layton y nosotros citamos una parte de aquel diario y que dice este segundo fresco representa un mensaje un mensaje huerquen que acababa de entregar un mensaje un mensaje al toki en presencia del jefe de paz Ulmen de la tribu el mensaje está escrito en una cuerda con nudos esta era una forma tradicional de la escritura incásica cuyas cuerdas con nudos eran llamados kipur según la pintora y autora del mural esta forma de escritura también estaba extendida la cultura mapuche quienes habían denominado a esta cuerda anudada con la palabra pron más o menos lo que yo decía el correr la flecha el pron yo esto también lo tengo considerado en un o sea yo hace años escribí esto en un en un libro sobre las telecomunicaciones en chile y eso me sirve de digamos como de de inicio de de cómo nacen las comunicaciones en chile es una de estas maneras que que nos traen los los mapuches aparte de de encender fogatas en lugares específicos para anunciar la avenida de de los españoles en este caso ha sido muy interesante conversar con ustedes me gustaría que cada uno dijera algunas palabras de despedida y con eso estaríamos cerrando el programa de hoy primero que nada agradecer la instancia de poder hacer difusión del trabajo de Celia Leiton porque ella recorrió mucho de los de las lugares y las comunidades pero también de las comunas hizo exposiciones en Lautaro hizo vendió obra ya entonces es muy probable que dentro de la ciudad de Lautaro también haya obra y invitarlos a conocer el libro va a estar disponible en la editorial de la universidad pero también va a estar en un repositorio digital que tiene la universidad entonces ahí va a estar en línea y se va a poder revisar así que muchas gracias por la invitación sí agradecer por supuesto igualmente a usted don Héctor al equipo de Chile Crónica por esta mañana es muy agradable muy cálida para nosotros es un gran placer poder comentar este trabajo poder compartirlo sabemos que es importante para la cultura regional y no solamente regional sino nacional porque como usted ya tiene ya seguramente lo tiene claro don Héctor con su experiencia cuando uno levanta información respecto de una situación local uno se va dando cuenta de que está todo enlazado que al final esto de centro y periferia en realidad son es relativo porque está todo está todo conectado cuando nosotros empezamos con esto de Celia Leiton la primera imagen que uno tiene es de un artista que está aislada en el sur del mundo trabajando cosas que en realidad no tienen mayor relevancia pero cuando vamos identificando estos fragmentos que nos van ayudando a ordenar esta historia vemos que ya está completamente conectada no solamente con el centro con la metrópolis chilena sino que ella tiene una ella está muy atenta a lo que está pasando en el mundo pero eso pero eso solamente uno lo advierte cuando va identificando estas señales que aparecen en los periódicos en otros registros cuando vemos esa vamos armando esta reconstrucción entonces eso también a nosotros nos gusta mucho porque desarma un poco esta idea de lo de lo que está del centro y periferia que es una relación muy injusta y que no es tan real digamos uno siempre es centro de algo bueno y yo por ejemplo como decía el mural del correo voy a insistir ustedes que escribieron el libro que se yo no podrían a lo mejor sugerirle al correo que pudiera colocar un pequeño cartel no sé en que y dijera qué es lo que significa para los para que los visitantes puedan llega mucho extranjero que va a colocar cartas porque a veces que necesitan mandar cartas por la estampilla entonces qué diablo qué es lo que veo ahí qué es eso entonces si hubiera algún alguna pequeña información quién escribió quién hizo el mural qué es lo que quiere decir cuál es el contenido sería muy interesante bueno allá en la escuela los profesores continuamente le están hablando del profesor Necumán que fue el primer profesor Mapuche y todo lo que quiere decir lo relevante de la ruca por ejemplo que la ruca en Chile se perdió en los años 70 empezó a perderse la ruca ya la gente no vivía en ruca pero hasta esos años era común yo estuve muchas veces en el interior de la ruca en los fogones conocí cómo era la vida miserable lamentablemente y bien ahí las familias el fogón a veces permanecía prendido toda la noche para dar algo de temperatura en los días de invierno bueno hemos llegado al final del programa yo lo he encontrado bastante interesante haber compartido con personajes académicos que saben demasiado sobre lo que es el tema del arte y yo creo que las personas que nos siguen van a poder interiorizarse muy bien de lo que es el contenido de este libro y se van a interesar por tal vez por tenerlo o por lo menos por obtener mayor información sobre una mujer que vino a la Araucanía y que cuando no había otras mujeres que pintaran por acá ella se dedicó a hacerlo y nos dejó este hermoso legado que hoy día ustedes han recuperado en este maravilloso libro muchas gracias se les será esta otra oportunidad gracias muchas gracias gracias quisiera retirarme con una cita del libro Rupa Dungo que dice nos retiramos de Rucatelier lugar en que yace un tesoro ignorado con un recogimiento que no conocíamos nos habíamos sentido vibrando con un pasado glorioso y nos sentíamos responsables de un porvenir más lisonjero para una raza postergada y nos vemos el futuro ¡Gracias! ! Gracias por ver el video.